Resulta que la excentricidad sigue siendo la división de C entre A Así como lo vimos en el elipse, igualito Y la excentricidad, ¿qué tan abierta o qué tan cerrada va a ser? Eso es lo que te dice la excentricidad Pero mira lo siguiente, el valor de C en una hipérbola Siempre es mayor que el valor de A Porque C ahora es la hipotenusa Si C ahora es la hipotenusa y siempre va a ser mayor que A Esto sobre esto Siempre por ser este más grande que este va a dar mayor que 1 En una hipérbola la condición principal es que E es mayor que 1 Si la excentricidad es mayor que 1 es la condición de que estamos hablando de una hipérbola Si es menor que 1 estamos hablando de una elipse Si es igual a 0 es una circunferencia Y si es igual a 1 te vas a dar cuenta en el siguiente video que sería la parábola Ahora, en el caso de la excentricidad, mira el gráfico que te voy a mostrar La hipérbola se va a abrir mucho más o se va a cerrar Dependiendo de los valores de C, dependiendo de los valores de A y de B Que de hecho si te dan el valor de A y B ya tienes entonces una relación directa con el valor de C Que eso sería nuestra distancia focal como te estoy mencionando Observa que aquí los focos estarían del lado, por dentro de lo que sería nuestra hipérbola En otras palabras, tú puedes pasar de una circunferencia, así como te voy a mostrar ahorita Tú vas a pasar de una circunferencia a una elipse por la excentricidad o la distancia de los focos Pero cuando te mueves mucho más el asunto, mira como cambia directamente a lo que sería una hipérbola Entonces, todas las cónicas están conectadas entre sí, mira como la ecuación se va relacionando Y por último vamos a cerrar con lo que sería las rectas directrices Así como lo podemos ver para una circunferencia, la recta directriz está conectada para todas las cónicas De hecho en parábola lo vamos a utilizar muchísimo Ahora, la recta directriz se denota normalmente como S o D, dependiendo de cómo lo trabajes Esto también es un cociente, un cociente entre dos cantidades Resulta que si tú divides el valor de A sobre la excentricidad Te va a dar la distancia de la recta directriz Para una hipérbola que se abre horizontalmente, las directrices son rectas verticales Para una hipérbola que se abre verticalmente, las directrices son rectas horizontales Pero mira que si E, para prestarle atención a esto Si E, la excentricidad, es la razón entre estas dos cantidades Si tú colocas esto aquí, mira lo que pasa Si tú colocas eso allí, sería el valor de A sobre C sobre A Y aplicándole de oreja, doble C o como le quieras llamar A por A quedaría A cuadrado Y C por C quedaría, y C por 1 quedaría C Entonces la directriz, la recta, esa distancia que depende de la posición del centro Se conoce o se consigue de esta forma ¿En qué situaciones a nivel práctico lo se va a utilizar? A ti te pueden decir, mira, encuentre la ecuación de la hipérbola Que se conoce que su directriz, la ecuación de la directriz es tanto Y el valor de C, la distancia focal, es tanto A partir de allí tú puedes buscar, con esto y esto, puedes buscar el valor de A Y si tienes el valor de A y tienes el valor de C, que es la distancia focal También puedes buscar quién es B Y de allí puedes transformar o trazar básicamente Dónde está la posición del centro de la hipérbola Y con esto puedes llegar a la ecuación general Entonces está todo trazado y ligado entre sí Ahora, mira cómo la directriz, dependiendo de la cónica que tengamos Para el caso de una circunferencia, la directriz está en infinito ¿Por qué estaría en infinito? Porque si esto que está acá es el valor de A Entre la excentricidad, la excentricidad para una circunferencia es cero Y algo entre cero es infinito Entonces a medida que vas teniendo una elipse Esto se va haciendo mucho más pequeño Mucho más pequeño y se va acercando Cuando llegas a una hipérbola, en la elipse La excentricidad está por los laterales Si tienes la elipse acá, la excentricidad no La recta directriz está por fuera, así como lo ves en la imagen Está por fuera, mientras que cuando esto se va cerrando más Cuando tú te haces que se vuelva una hipérbola Mira cómo las rectas directrices están ahora por dentro ¿Ok? Míralo aquí en este gráfico Las rectas directrices estarían trazadas básicamente acá Por acá sí Son dos, una de este lado y una de este lado Con lo que es la posición del vértice Te vienes para acá y sabes cuál sería esa distancia Eso básicamente es como el resumen de lo que sería la ecuación De una hipérbola Atención a la representación de la ecuación canónica de ella La ecuación canónica de la hipérbola Donde te da el centro y te da las componentes A y B Para conseguir qué tan abierto o qué tan cerrado sería La distancia focal depende de C Mira que la excentricidad dice qué tan abierto es Y para calcular dónde estarían esas rectas directrices Y con esto llegas a la ecuación general de la hipérbola Con esto básicamente cerramos el tema para esta sección cónica Empezamos a hablar en el siguiente vídeo con la parábola Que es la última sección cónica Y vamos ya cerrando con ciertos videitos Este tema de geometría analítica Si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer ¿Verdad que sí? En epsilonacademy.com la parte práctica Allá desglosamos y le damos con toda A este tema para entenderlo al máximo A este tema para entenderlo al máximo